Hasta el momento en que se pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que se pierde Hay el que tuve entre mis brazos Y sin llamarme tu señora Alguan un pequeño me abandonaste Después de amarme y querer Después de amarme y querer En el silencio de las noches Que aparecieras a mordido En el silencio de las noches Que aparecieras a mordido Te contaría de mis pesares Y de los luchos de los hijos Te contaría de mis pesares Y de los luchos de los hijos Y de los luchos de los hijos Y dice ¿Qué cosa puedo hacer si quieres? Solo me queda decir Ojalá sea feliz ¿Qué cosa puedo hacer si quieres? Solo me queda decir Ojalá sea feliz Ya viene todo el centro Para poder bailar y gozar Hasta amanecer ¡Berrito! ¡Salud! ¡Berdino! ¡Alecunario! ¡Hey! ¡Chapanteabito! ¡Gilmeralania! ¡Salud! ¡Mi sobrino lindo, Daniel! ¿Dónde está Andy? Andy Arauco ¿Está dónde está? ¿Dónde está? ¡Salud! ¡Hey! Yo quiero saber ¿Dónde están las chicas solteras Esa noche? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Charríba los huesos! ¡Salud! ¡Hey! 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 ¡Hazos! Para arriba, para arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba ¡Hazos! Tres años sin ver No puedo contarte los días, contarte las semanas, contarte la paciencia, si todos los días, todas las semanas, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte que me has hecho. Ahora que ya tú te alejaste, ahora soy libre como el viento, puedo tener otro cariño, otro cariño verdadero. Sao, 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 Sa Alexia, con cariño, ella es Berta Victoria, más de 5 años de amistad Berta Victoria, salud, salud, ¿dónde estás Erika? Charriba lo vaso, charriba lo vaso, tarmata, y dice Dice la gente, para olvidarme, es buen poder charme, pero es mentira Se la sabe o no, vamos a cantar ahora Dice la gente para olvidarme He vuelto a arrancarme, pero es más mía Escucha, escucha Ya tumbamos las cantinas, hasta faltar o cervezas Pero es imposible, no puedo olvidarme No estoy tomando cañita, estoy bebiendo Pero es imposible, no puedo olvidarme Pero es imposible, no puedo olvidarme Y ese gorito dice Corazón borracho Ya no debemos que borracharnos Corazón borracho No, no, no puedo olvidarme No, no, no puedo olvidarme Eso Gracias corazón ¿Hace cuántos años nací se llama? Dos, tres, cuatro años Eso Corazón borracho Corazón borracho Ciego no estuviste borracho mucho menos Para que hoy tú te lamentes de haberme abandonado Ciego no hice de este borracho, mucho menos Para que hoy tú te lamentes de haberme abandonado Aún recuerdo este momento, si me quieres más que mía No dudé porque te amaba, que amor era de ti, que amor era de ti Aún recuerdo este momento, si me quieres más que mía No dudé porque te amaba, que amor era de ti, que amor era de ti ¡Escucha! Y arriba Carhuamayo, Gilber Alana y su linda esposa Arriba la vacita, gracias mami Madrina de Carhuamayo, muchas gracias ¿Y dónde está la machita más alegre de esta noche? Los parraferos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Fuentecita! ¡Eso! ¡Epa! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Eh! ¡Eso! ¡Epa, epa, epa! ¡Y una vueltecita! ¡Sí! Soy como la planta del mar ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Para qué te apres, querido Para qué te apres, qué reinito, qué tiroso Para qué te habré querido Para qué te habré amado Si sabés que me llamo Ay, carmín, chico, te diría Si arriba la pasita Y hoy filmado por Tuquía Perú Las cámaras de Tuquía Perú con cariño Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande, pero grande Una más Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Ay, no, 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 no. Gracias, para el pueblo de Caruamayo, hermoso Gracias a mis padresitos Para producción de Rey Cerro del Vasco Producción de Rey con cariño Muchas gracias ¿Quién es sobre el centro? ¡Depasadita! 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 ¡Zapatea! Yo bajo para tomar con ustedes ¡Zapatea! ¡Fuertes los aplausos para Berta Victoria! ¡Fuertes los aplausos para Berta Victoria!